Darío, no es lo mejor. Quería, para más o menos ir cerrando, que hay un detalle que siempre me llamó la atención y nunca lo pude escudriñar. Por ahí es un dato más anecdótico. Pero bueno, como estuviste ahí, el papá nos va a sacar toda esa duda. ¿Cuál es la relación de él con el rock and roll? ¿Dónde la viste? Porque cada imagen icónica de él siempre está referenciado con bandas de rock and roll, con una estructura. Y hoy pensando también en la parte cultural de esto que hablamos, ¿no? De reencontrarse con la resistencia, ver quiénes van a estar ya acabando las trincheras. Y bueno, lo importante que es también rescatar esas trincheras que hubo en los 90, en los 2000. Que tal vez no había el nivel de organización que hoy sí podés encontrar. Había otras organizaciones, pero estaban ahí, ¿no? El rock and roll presente, las canciones de barricada, la estructura. ¿Qué tenés ahí para fotografiarnos? Darío tenía un amplio espectro con respecto a la música, más allá de que le gustaba el rock. Más allá de que él estaba con una remera de Iorio. De hermética, claro. Sí, sí, sí. Pero ya en ese momento Darío pensaba que Iorio no era el que apareció, el que transmitía esas cosas tan fuertes. Y Iorio fue el que dijo, ¿qué hace ese pibe? ¿Qué hacía ese pibe ahí? Bueno, ese pibe ahí, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo lo que tendrías que haber hecho vos y lo que tendría que haber hecho yo con papá. Estar ahí. No sabía eso. ¿Qué, Iorio dijo eso? No lo tenía. Sí, Iorio dijo tantas cosas. No, pero respecto a Darío... Sí, sí, sí. Ah, mirá. No, no, no sabía. Sí, le había dicho. Bueno, las últimas declaraciones, la última, dijo el que lo salta, el que lo salta es un mapuche. No, sí, sí, al último ya estaba, de hecho tiene fotos con Villarroel, le invitó a los shows. Con Biondini también. Sí, ya estaba perdido eso. Pero no sabía que se había referido a Darío. Sí, sí. Bueno, son esas cosas que molestan. Pero también escuchaba fanáticos de los ganzos, ¿no? Escuchaba música clásica, yo le compré, no sé, la cantidad de CD y se la pasaba escuchando música clásica también. Después era un habido lector que leía todo, pero se lo identifica más con el rock. Pero sin embargo para él iba, por ejemplo, iba a ver al Cuarteto Cedrón, ¿no? Iba a ver a José Larralde, ¿no? Una vez estaba medio embroncado porque fue a verlo a Larralde y lo esperó a la salida, ¿no? Como, dame un abrazo, ¿qué es eso? Y Larralde me dio ojo, ¿viste? Como que le dio cinco pelotas. Claro. Darío un poco se había molestado, era enojado, un poquito molestado. Pero sí, escuchaba, había una chica japonesa que tocaba el violín, Vanessa Maes. Sí. Vanessa Maes. Incluso le había hecho una carta. No, no te la puedo creer lo que me estás contando. Sí, sí, Darío le hizo una carta, pero también le había escrito una carta como asociando de que ella con su música también era una lucha, ¿no? Y con otras palabras también era como que había una simbiosis. ¿Qué data que estás tirando, mirá? Entonces, este... ¿Una carta, digamos, para mandarla al sello discográfico, alguna dirección de internet, algo así? Sí, la verdad que no sé a dónde. Pero fue una carta de puño y letra. Sí, puño y letra, puño y letra. Bueno, esto de los gustos musicales de Darío es muchísimo, es amplio. Pero sí, este... Esto, por ejemplo... El cuarteto Cedrón es tango. Tango. Claro, sí. Tiene la foto con el Tata Cedrón. Claro. Nosotros fuimos a verlo hace un par de años. Primero para agradecerle, ¿no? El abrazo ese con Darío. Y él tenía la foto con Darío. Y la sacó del cuadro y me la regaló. ¿No? El Tata Cedrón, un gran luchador, exiliado. Pero esto de la música, sí. Tenía facilidades. Tocaba un poco la guitarra. El órgano se daba maña para sacar alguna que otra canción. Por ejemplo, Adelín, que es un clásico, ¿no? Todos arrancan así. Pero tenía mucho gusto por la música. Mucho gusto por la música. Pero a través de eso también buscaba en la música, ¿no? Ciertas preguntas que él se hacía. Porque vos escuchando, por ejemplo, a la RALDE, a veces tenés unas respuestas de que vos no sabés. O no la pensás o no la tenés tan clara, ¿no? Entonces, eso. Yo me acuerdo que cuando iba a ver los dolinas no tenía ningún mango. A las 12 de la noche recién abría el bar para que entren. Él se iba, se ponía al costadito y le pedía un vaso de agua porque no tenía ni para pedir un café. Pero se nutría de esas cosas, ¿no? Hablamos de un dolinas que también varias décadas atrás, ¿no? Pero siempre fue un buceador. Un buceador. No únicamente con la música, sino también con los libros. Días enteros, horas y horas leyendo, leyendo a Mao, leyendo a su comandante Marco, al Che. Toda clase de referencias a las cuales él podía llegar a nutrirse. Me dejaste lado con la... Sí, sé de qué me hablás porque yo en esa época trabajaba en una disquería y se vendía un montón. Lo de Vanessa Mae me... Capaz que habría que hacerle llegar la carta acá porque en algún momento debe ser un buen ejercicio, muy interesante. Ahora debe ser más práctico con el tema de las redes digitales. Te agradezco un montón la paciencia, el talento, el cariño de regalarnos siempre unos minutos. Te dejo la última reflexión también ya entendiendo que cuando esté el programa al aire ya vamos a tener las primeras medidas y a ver cómo se reposiciona todo el espectro de resistencia que esperemos sea cada vez más amplio y activo, ¿no? Sí, igualmente yo soy el agradecido, ¿no? Porque cada vez que vengo abrir las puertas para que uno pueda manifestarse porque generalmente nosotros nos quieren invisibilizar, ¿no? Y si no fuese por los medios alternativos estaríamos invisibilizados de verdad. y a pocas horas que asuma este nuevo presidente y tenemos que aburrarnos y una vez por todas tenemos que seguir luchando sin perder la alegría. Tenemos que seguir luchando con el amor que nos dejaron quienes han caído bajo las balas del Estado, ¿no? Porque para dar semejante lucha necesitas mucho amor. Si no tenés amor no podés dar esta lucha. Y en esto también conlleva el riesgo hasta que pierdas tu vida, ¿no? Pero hay otras cosas por las cuales uno tiene que seguir luchando y a veces, insisto en esto, que nos tenemos que cuidar más que nunca. Pero no nos van a sacar la alegría de la lucha. Aprendimos y seguimos aprendiendo de nuestros compañeros y nuestras compañeras caídas así como también aprendimos y seguimos aprendiendo de nuestras queridas madres, ¿no? Sobre todo Norita Cortinia, L.P., Mirta Baravalle, que ellas con su más de noventa y pico de años siguen estando todos los jueves dando la ronda en la Plaza de Mayo. Y entonces cuando uno va, acompaña y las ve, entonces, vos decís, noventa y pico de años siguen alrededor y están y perseveran en su buque de justicia. Entonces, ¿cómo no nutrirte, no? Como a veces, como dicen ahorita, no te tenés que cansar, ya vas a tener tiempo para estar descansando. Y es la realidad. Creo que no, creo que no, convencido de que no nos van a sacar de la calle. La calle es nuestro lugar de lucha y ese lugar de lucha lo vamos a respetar rajatabla. Han pasado 40 años de democracia y en todo momento cada gobierno que asumió lo quiso sacar de la calle y nunca opieron sacarnos de la calle. Y en esto también ahora asume un nefasto, un nazi. Pero también tenemos que tener memoria de que tuvimos 40 años de democracia. En estos 40 años de democracia, ¿cuántos compañeros y cuántas compañeras hemos perdido bajo las balas del Estado de esta democracia, de esta maldita democracia? Gracias, Alberto. Gracias, Alberto.